Cuando sientas que no te mueves igual Y se me olvide como conquistarte Recordarás el sabor de mis labios Y me besarás todavía sin pensarlo Pues viví yo Te hablado desde los veintitrés Y mi corazón a ti Te amará así hasta ya no poder Muchos se enamoran de manera especial Algunos hasta un toque de piel Yo de ti me he enamorado cada día más y más Solo quiero que lo sepas Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh, darling Play second of my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Baby Tú sabes que te quiero I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's a mortal plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand The baby now Oh, oh, oh Abrazame con todo tu amor Bésame bajo miles de estrellas Mi amor Pon tu mano en mi corazón Take me into your love Baby Baby Tú y yo Encontramos amor Uy Baby Escucha bien Come on No te quiero más No me importa edad Solo quiero que me des amor Sin dudar Sabes que tú y yo son mis sueños Y mi pensar Porque tú eres mi principio Y mi final Come on Siempre serás Siempre serás Completamente mía Siempre serás Y tuyos serán Mis besos, sabros y caricias Oh, oh, oh Yeah Baby It's international Come on This is that new age salsa It's your boy Antoni Nova Tú eres para mí Tú eres para mí Por eso te quiero Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Por eso te quiero Quiero darte mi todo Baby Sí Tú eres para mí Tú eres para mí Por eso te quiero Todo mi corazón Cuerpo y mi mente Tú eres para mí Tú eres para mí Por eso te quiero Tú eres para mí Tú eres para mí Por eso te quiero Yo te amaría Estraña no poder Tú eres para mí Por eso te quiero Yo sigo Pensando que tú y yo encontramos amor